Yo he visto gente con mucho talento y que han sabido desarrollar su talento muy bien, pero que son tremendamente inmaduros. Y en la iglesia nos hemos dejado engañar con el desarrollo del talento como si eso fuese madurez, pero no, porque tú puedes desarrollar tu talento muchísimo y ser un auténtico niñato, una auténtica niñata, no sé si se entiende. Entonces, el examen de la madurez es el carácter, no el talento, el carácter. Y una de las virtudes de madurez del carácter es amor, amor verdadero, amor a pesar de las circunstancias, amor como pacto, amor como compromiso. Y no os dejéis engañar los que me estéis escuchando, cuando veáis a alguien que habla muy bien o que fluye muy bien en sus dones o en sus talentos, no penséis que es maduro. De hecho, qué triste es que rápidamente, uy, lo que voy a decir ahora, esto lo vais a tener que hasta borrar, rápidamente en la iglesia, cuando vemos a alguien que tiene un gran talento y de repente, yo que sé, triunfa en un programa de televisión y dice que es cristiano, como vemos que tiene tanto talento, de repente ya lo ponemos a ministrar en nuestros eventos cristianos y le dejamos que influencie a los jóvenes en las iglesias. Y luego pasan los meses o los años y este tipo o esta tipa protagoniza un escándalo y nos preguntamos, ¿cómo es posible este escándalo que acaba de ocurrir? Bueno, es que cogimos a una persona que no estaba madura, pero que pensábamos que sí, porque tenía un talento desarrollado y lo hemos puesto en una posición de autoridad que solo la gente madura debería tener y hacemos un desastre. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí, 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 muy bien. Es mejor, es mejor que nos fijemos en el carácter como medidor de la madurez y no en el talento. Hemos tenido tristes historias, no voy a poner nombres, pero hace poquito, por ejemplo, ha habido un chico que estaba cantando en un montón de eventos, coincidimos en varios eventos, un tipo que canta súper bien y de repente ha manifestado delante de todos que quiere vivir la vida a su manera y que abandona la música gospel, como él la ha llamado, ha borrado todas sus fotos de todos los eventos cristianos en los que estuvo y ha manifestado que ya va a vivir la vida a su manera. Y muchos se preguntan, ¿pero cómo es posible? Si nos bendijo tanto con sus canciones y demás. Bueno, es que quizá era un niñito. Quizá era un niñito y rápidamente, porque tenía talento, lo pusimos a ministrar a los jóvenes en nuestras iglesias. Y no digo que no podamos tener todos crisis, incluso las personas mayores y maduras pueden tener crisis, pero cuando de repente vemos estos escándalos de gente que estaba ahí y estaba siendo autoridad y estábamos todos sorprendidos con su talento, es porque nos equivocamos. La madurez no es el desarrollo del talento, la madurez es el desarrollo del carácter y esa madurez se mide no sobre el escenario, sino abajo del escenario. Y quien lo puede determinar muy bien son los pastores de esa gente y la misma comunidad.